Buenas noches y bienvenidos a Stars Trivia. Hoy es una noche muy importante porque tenemos dos estrellas. Uno que destaca por la música y otro por su ambiente artístico. ¡Hágalos pasajos! Obis, ¿qué eran los artefactos UNIAT y ANIA? Bueno, ellos eran computadores que se usaban por los militares para sus matemáticas y todo eso. ¡Oh, ok! Y, Lucy, ¿qué es la BABY BOOM? Bueno, la BABY BOOM fue el momento en que las mujeres se casaron y fue parte de la idea de que hay niños. Y, ¿no? 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 Esta pregunta va para los dos. ¿Le han gustado esta época? ¿Ustedes creen que está grande? Bueno, yo creo que hacer historia porque mi música mueve a la gente. ¿Y tú? Bueno, yo creo que es lo mismo que Elvis. Yo creo que si hacemos cosas buenas, ¿por qué hacer historia? Entonces, sí, creo que estaríamos muy bien. Muy genial, muy bien. Muchas gracias. Y nada, mañana tendremos otra noche de Star Street again. ¡Goodbye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!